Soy de la ciudad perdida Has ido en un blog de lamentos y lágrimas para te ver Se trata de otro sentimiento, es que no lo ves No lo ves Alrededor de flote en un blanco, en el que es exacto Si pareces decir, hoy quiero nacer y morir En la ciudad de Gran Río Vivo de colores marcos, nuevos cenizados De ciudad pegado En el pan como cano de lagos No lo has sentido como desconocados Con cambios En las nuevas disciplinas, esta relación que ven Hay nuevos seres y heroínas que no lo ves No lo ves Alrededor de flote en un blanco, en el que es exacto Si pareces decir, hoy quiero nacer y morir En la ciudad de Gran Río ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.